¿Qué tal amigos? Hoy les traigo por segunda vez al canal una canción de Los Ramones adaptada al español. La primera fue Poison Heart y si no la han visto se la dejo aquí arriba. Y este cover fue posible gracias al patrocino de Sebastián León desde acá a Chile, que la dedica con las siguientes palabras. Para mis hijos Santino y Dante, esperando que puedan disfrutar de la música tanto como yo. Bueno, muchas gracias Sebastián, espero que la disfruten mucho todos los fanáticos de Ramones y también de Children of Bone, ya que tienen una versión bastante popular de esta canción, que habla sobre un incidente donde le habrían puesto LSD a la copa del baterista Richie Ramón. Y ya lo saben amigos, si quieren patrocinar la traducción de la canción que ustedes quieran, más una dedicatoria como esta, pueden contactarnos al correo que aparece aquí en pantalla. Esto es Somebody Put Something In My Drink, adaptada al español. Alguien puso algo en mi copa, alguien. Por la calle otra noche más, voy a mi asiento habitual, mozo venga aquí. Taquera y con tónica, lo de siempre, nada de color rosa me apetece, no es para mí, no lo quiero aquí. Parece que alguien puso algo, alguien puso algo en mi copa. Alguien puso algo, alguien puso algo. Sucias ideas, borrosa visión, me siento extraño, angustiado estoy, siento que algo va a pasar. Manteo la rocola y cae al suelo, bebo, bebo, bebo y no hay consuelo, no puedo pensar. Ay, algo anda mal, parece que alguien puso algo, alguien puso algo en mi copa. Alguien puso algo, alguien puso algo en mi copa. Alguien puso algo, alguien puso algo en mi copa Alguien puso algo en mi copa En mi copa En mi copa En mi copa Tu crees que es gracioso una broma escolar Me vuelvo loco y no me puedo saciar, quiero un poco más Y lo que pienses me da igual Porque alguien puso algo en mi copa No puedo pensar Hey, dame otra más Pues parece que Alguien puso algo, alguien puso algo en mi copa Alguien puso algo, alguien puso algo en mi copa Alguien puso algo en mi copa Alguien puso algo Alguien puso algo en mi copa Alguien puso algo Alguien puso algo en mi copa Alguien puso en mi copa Alguien puso algo en mi copa Bueno amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final, espero les haya gustado el video No olviden darle like y compartir Si te gusta este proyecto, ayúdame a seguir financiándolo en mi página de Patreon Lamentablemente YouTube no me permite generar ingresos con estos covers Así que en Patreon tú me puedes ayudar a seguir costeando este proyecto A grabar las canciones, a subirlas a Spotify, iTunes o Deezer Además podrás descargarlas antes de que estén en YouTube Con ese mismo aporte también puedes descargar las que ya he hecho anteriormente Tengo muchas más por hacer como pueden ver en mis redes sociales Hay harto material avanzado Así que desde ya muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video